Con el rostro cubierto de sangre, Manuel Izardo fue llevado en calidad de detenido por agentes policiales, acusado de intentar golpear a su mujer, la nombrada Yulisa García, en la avenida Sosa de Moca. Me partiene la policía, me partiene la policía de que yo le digo que hay una mujer, ahora está la mujer que yo le di golpe, ahora está la mujer que yo le di golpe, que la traigan la mujer. Lizardo acusa a los agentes policiales de propinarle una golpiza a macanazos y trompadas y alega su inocencia. Que traigan la mujer, que yo le di golpe, que presente los golpes que yo le di. Ellos venían matándola de golpe en todo el camino. Mientras que su mujer dice que su marido la cela con uno de los agentes policiales. Ah, porque él dice que yo tengo un hombre, pero yo tengo un año pico y me deje de él. Y yo tengo otra pared. La policía, en lugar de llevarlo a un centro de salud para que le curen las heridas, que ellos mismos le propinaron, lo encerraron en la cárcel preventiva del destacamento policial. En Moca, Rafael Martínez, AN7. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!